¡Bienvenido! 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 ¡Vámonos, vámonos, noches! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! De donde soy sincera, como enemiga, soy cruel Se puede decir que soy amarga como la hiel Como amante cariñosa, dulcita como la miel Pero por las malas tigras que no querrás conocer Alguien que no lo quiero, al mercado que puedo hacer Si querés a la paleta, si le de tu cara Se le va a dar un lugar que no se jodé Como se te nota loca que no has visto amanecer Y hasta el amor te baila a la tarde, te va a coger por andar Aparentando lo que jamás podrás ser ¿Cuántas malas mañosas hay esta mañana? A ver mujeres, para ustedes, para las que son muchas mujeres Como las mujeres de Venezuela y de Colombia A ver mujeres, para las malas tigras que no deshace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!